Y el presidente Javier Milei ya partió esta tarde a su segunda gira. Esta vez lo va a llevar a Israel y Roma. Milei partió en un avión de línea, acompañado por su hermana Karina y también el rabino Axel Wagnish, que es el embajador designado en Israel. Hubo mucho entusiasmo de parte del presidente por esta visita en particular. Y un punto muy esperado es el del encuentro entre el presidente y el Papa Francisco. Esto va a ocurrir el próximo lunes en el Vaticano, en el marco de la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, a la que conocemos como Mamá Antula, que será la primera santa argentina. Luego verá al mandatario de la República Italiana y posteriormente Javier Milei se va a entrevistar con la primera ministra, Georgia Meloni, quien en su momento lo halagó en una entrevista en televisión. Esto pasó hace muy poquitos días. El presidente primero va a aterrizar en Tel Aviv, donde tiene planificadas distintas reuniones con el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y antes de despegar, el presidente volvió a manifestarle al gobierno israelí su apoyo y también solidaridad ante los ataques de Hamás. Manifestar mi apoyo a Israel contra los ataques del grupo terrorista Hamás, mi solidaridad para con Israel y defender su legítimo derecho a la defensa y para seguir profundizando nuestros lazos comerciales, sobre todo de tanto afecto. También tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos y plantar un árbol. Ahí el objetivo, ¿cuál sería? Digo, esa es la parte espiritual. Esa es su parte espiritual personal. Exactamente. ¿Va a cumplir con eso también? Obviamente. Obviamente.